Hola, mi nombre es Edipi, pido un paso ancho y me encanta la bailar. Vivo clases de ballet desde hace un año y medio. El ballet es muy lindo. Este es el vestuario que ocupamos para bailar. Zapatillas, medias, yo targo y un tutu. A mi me gusta ballet porque a veces trabajamos en la barra. También me gusta bailar jazz. El jazz es muy chiva porque es muy libre. Yo soy feliz bailando jazz. Chicos, yo los invito a bailar porque es muy chiva. Yo soy fan de Monster High. Me encanta las colabras porque es dulce y amable. Aunque también me gusta la loa. Y Frankie. El año pasado estuve en la pasarela de Monster High. Fue muy bonito y conocí mucha gente. Chicos, si ustedes quieren salir en mi regé, manden un correo aquí. ¡Chao!